Señor, pues muy buenas tardes, noches, estamos en la ciudad de Siguatanejo, una bellísima ciudad turística, y acaba de rendir su informe el presidente municipal de aquí. ¿Qué le pareció esto? Me pareció un informe muy completo. Me pareció un informe donde no se ocultó ninguna actividad de las que ha ejercido el ingeniero Alejandro Bravo Abarca como presidente municipal del municipio de Siguatanejo. Yo creo que con esto deja constancia de la permanencia que ha tenido él en su trabajo aquí en el municipio. Esto deja ver que es un hombre que ha trabajado, que ha luchado y que sigue trabajando por su pueblo. Son acciones claras que hoy se vieron en el informe que presentó el ingeniero Alejandro. Son acciones que se concretan en hechos que se convierten prácticamente en realidades que el pueblo que la gente ha estado exigiendo por varios años. Hoy, de veras, da gusto que una persona como el ingeniero Alejandro sea una persona comprometida, esté comprometida con la sociedad de aquí del municipio de Siguatanejo. Una persona muy noble que sabe entender las exigencias y las necesidades del pueblo. Una persona que, como lo decía él atinadamente, está comprometida con una sociedad que quiere trabajar y que quiere progresar. Hoy hemos visto cómo este trabajo ha rendido frutos. Hemos visto cómo la gestoría que él ha tenido a su cargo se ha convertido en obras que generan beneficios al pueblo, en obras que generan una gran, gran satisfacción a la gente de Siguatanejo. Porque el hecho de que él cumpla con obras, cumpla con compromisos en las comunidades, prácticamente se están transformando en acciones que permiten vivir mejor a una sociedad. Y eso es lo que queremos. En cuanto al municipio de la Unión, señor, ¿cómo se encuentra el partido? Nuestro partido en el municipio de la Unión, quiero decirlo con claridad, está fortalecido. Es un partido que sigue estando a la altura de las exigencias de una militancia que se ha portado a la altura de las exigencias de las elecciones electorales. Nuestro municipio es un municipio que ha entregado un buen trabajo al Comité Estatal, al Comité Ejecutivo Nacional, porque se ha visto el comportamiento de las últimas tres elecciones que hemos tenido. Y hoy, hoy quiero decirles que hemos tenido el cuidado de tener un partido competitivo. Hemos tenido el cuidado de tener un partido que se presente el día primero de julio, o que se presente a partir de que arranque el proceso local, a partir de que arranque el proceso federal, como una opción, como una propuesta más de seguir conservando el poder en el municipio de la Unión. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Para, sobre todo, a capo de la televisión de Guerrero, pero sobre todo redes, que se abarca un millón de gentes, tanto en los Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Canadá. ¿Algún mensaje? Claro que sí. Quiero desearles a todas las familias del Estado de Guerrero, a todos los paisanos que se encuentran fuera del país, a todas las familias sucumionenses que este fin de año la pasen de lo mejor. Quiero decirles que a mí en lo personal me da gusto que todas las familias, que todos los amigos y amigas hayan cumplido con sus metas, que se hayan puesto en este año que termina, y me da gusto que ya estén programando sus proyectos en este año venidero. De vera, les deseo una feliz Navidad, les deseo un próspero año venidero a todas las familias sucumionenses y a todo el Estado de Guerrero. Gracias. Muchísimas gracias por su fin atención. ¿Su nombre y cargo, por favor? Abiotu Rosa Ruiz, presidente del Comité Municipal del PRI en la Unión Guerrero. Gracias.